¡Hola, criaturitas del señor! Ya sé, tengo mucho tiempo que no les subo un videíto. Yo sé que me extrañan esos 3, 4 que me ven. Pero he vuelto y que creo que les voy a contar una bella historia. Una historia que casi es un sueño más bien. Un sueño que casi sonar esa realidad. No sé, estoy exagerando un poco. Pero hay que meterle dramatismo a este asunto. Les voy a contar la historia de cuando estuve a punto de ser una superestrella. Sí, como ustedes lo oyen. Casi estuve a punto de ser una estrella. Hice un comercial. Como ven, yo tenía anteriormente otro trabajo. Entonces iban a hacer una promoción sobre una gasolinera de aquí de mi rancho, de Mazurplan. Y tenían un convenio con el lugar donde yo trabajaba. De hecho, iba a hacer un papel que yo dominaba súper bien. Súper bien. Extremadamente bien. Y el papel era que iba a ser la de recepcionista. Así es. Así. Me sentía, uff, así como el Frankie Rivers con la toalla del mojado. Hace cuenta, igualito. Pues iba a hacer ese papel que realmente era lo que yo hacía en mi trabajo. Yo era la recepcionista. Se llega el día de la grabación. Y ya me explica el muchacho, ¿sabes qué? Tú lo único que vas a hacer va a ser que... Lo que normalmente haces, me dijo. Exactamente igual. Ya se llegó el día, el momento de la grabación. No, hombre. Súper. Mi, mi, mi actuación. Y cuando lo publicaron, no. Sí fue la sensación. Qué tonta. Nada, desde el momento me fui la sensación. Fue una experiencia muy, muy bonita. Donde estuve a punto de ser una superestrella. Bueno, más bien de comerciales. Así que si quieren contratarme o algo, pues cuando quieran. Cuando quieran me puedan contratar. Cobro muy barato. Les voy a poner mi video. El video de... O sea, el comercial. Donde yo, yo salí. Fue mi primer, mi primer... Mi primera vez ante las cámaras. Fue mi debut. Y se los voy a poner para que vean mi actuación. Súper genial. Creaturas, yo sé que las tengo un poco abandonadas. Pero no he tenido nada de tiempo para hacer videos. Ni hacer vlogs. Ni... Vlogs. Vlogs. Eso. Eso. Ah, pero les voy a hacer un video. Para que vayan viendo el avance de... De... De mi casita. Ya. Ahí la llevamos la casita. Ya. Ya tiene formita. Y, este... Pues por eso en ocasiones no les he hecho videos. Porque realmente, pues algo lo mismo. Ya saben limpiar. Y es lo único. Y pues para que quieran. Si ustedes ya saben limpiar. Para que quieren. Y quiero, este... Recomendarles un vlog. Yo sé... Bueno, no sé si a ustedes les guste. A mí al menos. A mí me gusta mucho ver vlogs. Este... De personas en muchos lados. Veo gente que vive en España. Que vive en Madrid. Que vive en Estados Unidos. Este... Que vive en... En diferentes partes del mundo. Veo unas de Japón. Y, este... Y recientemente acabo de descubrir un vlog. Bueno, varios. De hecho varios. Pero en especial dos que me llamaron mucho la atención. Uno de ellos se llama Blanca Charles. Blanca Charles Vlogs. Así se llama el canal de la chica. Si quieren, este... Si les gusta la onda de los vlogs. Vayan a verlo. Está... Está... Está muy entretenido. De hecho acabo de ver uno de... De... De la Pascua. La verdad que estaba reis y reis a yo. De hecho ya quiero. Quiero que el año... El año que entra, este... Voy a esconder huevos. Para... Ya que Romina está grande. Para... Para... Para tonlarle los huevos en la cabeza. Sí. Y otro que me gustó mucho. Se llama Maggi... Maggi Vlogs. No sé si Maggi Vlogs. Y tengo chance. Este... Les voy a poner... Les voy a poner los vlogs. En la cajita de descripción. Para que los vean. Si es que les gusta la onda de los vlogs. Maggi es una muchacha. Bueno. Es una señora. Que... Que... Pues con su esposo vive en Estados Unidos. Creo que en Dallas. No sé. Si es muy segura. Si es muy segura. Y ella... Eh... Es cristiana. Por eso me gustó mucho el... El... El vlog de ellas. Y Blanca Charlas. Pues también porque... Está bien chistoso. Se me da mucha risa cuando sale con su novio. Con Harvey. Harvey. No sé cómo se llama. Cómo pronunciarlo. Eh... Bueno. Esto es lo chicos. Nomás quería... Eh... Denle like a mi... A mi video. Si es que les gusta. Y recomiéndelo. Si... Si... Si quieren que alguien más vea. Se vicié en esto. Recomienden mi video. No sean... No sean malitos. ¿Sale? Eh... Eso es todo por hoy. Que truco es el señor. Nos vemos muy pronto. Con un video con las cobales. Van a ver que se van a divertir. Así que... Nos vemos chiquitos. Bye. Ven a Oga y estrena Cuerpo para Semana Santa. En todas tus cargas de 100 pesos o más. Con tu gas y cupón o con tu ticket. O...